Los comercios han tenido que limitar su temperatura, ya lo saben, a 27 grados, no pueden bajar de ahí, ahora con altas temperaturas, pero hay un lugar donde el termómetro sigue estando bajo cero, en la pista de nieve de Sanadú. Yo me pregunto si les ha afectado de alguna manera las medidas de ahorro energético. Eris, tú, vamos, no estás nada afectado porque te estás divirtiendo. Pues mira, yo me estoy divirtiendo y lo estoy pasando estupendamente bien. Eso sí, Emilio, qué frío tengo porque estamos en una pista de 18.000 metros cuadrados y ¿a cuántos grados? Pues, ¡ay, ay, 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 que me giro, que me giro! A menos 3 grados. Por eso debes saltar el micro. Bueno, he llegado como he podido. A ver si me puedo levantar el micro aquí y sigue conmigo. Estamos a menos 3 grados y está aquí conmigo Javier, director general de este lugar en el que estamos. Javier, vosotros aquí, ¿a cuántos grados estáis? Porque las medidas del plan de ahorro energético no se están cumpliendo, ¿no? Bueno, aquí no tenemos que hacerlo. Lógicamente, si estuviéramos a 27 grados se derritiría la nieve. Lo mismo que ocurriría en centros cárnicos o en centros de congelados, ¿no? Lógicamente tenemos otras condiciones. Claro, ¿cuáles son? Porque vosotros tenéis vuestras propias medidas de plan de ahorro energético. Sí, nosotros nos hemos tenido que meter en una inversión muy importante de placas solares para poder paliar el alto crecimiento que ha tenido los precios de la electricidad en este último año. Y lo estáis viendo porque son unas pistas en las que se pueden hacer mucho tipo de actividades, pero por ejemplo, ahí a lo lejos estamos viendo lo que es la recepción. ¿Ahí estáis a 27 grados? No, ahí estaremos a unos 24 grados. En el centro comercial está a 27 y ahí estará a unos 24, pero es una zona que no está ni calefactada ni climatizada. Lo que pasa es que cuando se abren las puertas, lógicamente, entra el frío de la pista y entonces baja la temperatura. Pero en invierno hace frío ahí. Dime, Yolanda. Precisamente te iba a preguntar eso. Si ellos, como ocurre por ejemplo con los hoteles, en las zonas, pues como en este caso la pista o las habitaciones, tienen que tener una temperatura limitada y sin embargo, pues en las zonas comunes no. Es lo que nos acaba de responder, que ellos tienen una temperatura más baja, lógicamente, porque tienen una gran cantidad de hielo y de nieve, entonces ya las zonas comunes... Hay muchas personas que estén acudiendo estos días, tanto calor como una alternativa, decir, ¡ay, esto por lo menos me va un poquito de fresquito! ¿Está aumentando con la hora de calor el número de personas? Claro, lo que hemos visto es que hay muchos turistas que no son de Madrid, ¿no, Javier? Sí, efectivamente. Ahora mismo en agosto, bueno, si es que los madrileños están todos de vacaciones, menos nosotros que nos ha trocado trabajar. Claro, pero aparte de esos turistas, por ejemplo, aquí hay una familia que se lo está pasando estupendamente bien, aquí se está mejor. Aquí se está súper a gustito, claro. Aquí con el fresquito no te sobra ni la chaqueta. Pues nada, nosotros vamos a seguir también pasándonoslo bien, eso sí, que yo tenía ya ganas de decir esto, ¡ay, qué frío tengo! Que se me está ya hasta cayendo el moquillo. Pues abrígate que mañana trabajas, así que no te pongas malo. Luego nos quejaremos, cuando llegue el frío diremos, ¡ay, cuándo llegará el calor! Y eso siempre es igual. Yo soy de calor, pero tanto calor, Emilio.